... Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Gabriel Flores Archundia, la que está corriendo esta. Es la noche del miércoles, es mitad de semana, es 11 de abril del 2018. Y aquí estamos, en vivo y en directo. Nos tardamos un poquito, en un minutito más le digo por qué. Pero gracias que nos acompañan, ojalá que se queden conmigo los próximos minutos. Hay información importante y yo espero que antes de dormir se informe y se entere con nosotros de lo más importante y de lo no tan importante. Gracias a quienes ya se están conectando conmigo, a Bet M. B., a Yasmin García Rojas. Ojalá que puedan decirle ahí a sus contactos que nos sigan, que se conecten con nosotros. Insisto, se nos hizo un poquito tarde, pero es que nos fuimos hoy a escuchar y a ver a Ricardo Anaya, el candidato del Frente, es decir, del PAN, de la Revolución Democrática, y el Partido de la Revolución Democrática, del PRD y de Movimiento Ciudadano, que estuvo en la Alameda de Toluca. No estaba el burrito, pero llegó Anaya a la Alameda de Toluca. ¿Se acuerdan antes que era histórico el burrito de la Alameda? ¿No? Y todos los sábados y domingos estaba el burrito y uno se iba a dar la vuelta al burrito. Bueno, pues no estuvo el burrito, estuvo Anaya. Ahí está, ahí está, por ahí está, por algún punto de ahí está. Dijo que el PRI estaba viviendo sus últimos minutos en la presidencia de la República. Estuvo ahí también Juan Roquero Cepeda, el candidato al Senado de la República por el PRD. Estuvo también doña Fernanda, que es la candidata del PAN a la senaduría, que hace mancuerna con el propio Anaya, y les tomó protesta a los candidatos del Frente a las alcaldías de los 125 ayuntamientos. La verdad es que también hubo harto acarreado. Morelos estaba llenísimo de camiones, Quintana Roo, Hidalgo, camiones de cuates que venían a apoyar a sus candidatos. Hoy estuvo pues aquí, en Toluca, en el Estado de México, hace unos momentitos, hace nada, son imágenes calientititas, Ricardo Anaya, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Jura y perjura que estos son los últimos momentos que vivirá el PRI en la presidencia de la República. Vámonos con las noticias más importantes. Gana más, esto sí da coraje, y da coraje porque qué varas, qué juguetes tan gachos. Un grupo de mexicanos fue detenido en Estados Unidos por querer pasar estos juguetes de Disney, pero están re feos. O sea, no sé si fue por eso o porque adentro tenían droga. Pero ya desde que los vio la migra, empezó que, moñeques están feos, es Sir Piratería. Vean nada más, ese quién es, es Tiger, es el burrito de la Alameda. Miren, Winnie Pussy, nariz, Pig, el hijo no reconocido de Juan de Dios. Bueno, eran piezas de Disney que tenían cocaína y metanfetaminas por dos millones de dólares. También a quién se le ocurre. Intentaron pasar al otro lado y confiscaron, pues, este cargamento y también detuvieron a tres mexicanos. Gracias a quienes se están conectando ya conmigo. Nada más que, ¿qué crees? Que me aparece aquí vista previa y no me dice cuántas personas me están viendo. Es que usted está en otro, señor. Ah, ok. Bueno. Bueno, gracias. Ya está aquí. Choluca, Choluca. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Pongan huevos. Choluca, pongan huevos. Oiga, señor, qué bueno que viene este color de los diarios. Hoy sí no me duele, cierra el lechonucuil. Hoy sí no me duele porque Choluca se las va a dar toritas. ¡Ay, señor! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el tantito partido? A ver, vamos a ver el tantito el partido. Con el uno, con el uno. Vamos a ver el partido del Necaxa contra Toluca. Es la Copa Corona MX esta noche. ¿Cómo van, señor? Eh, this live video has hand and died. Que nos las pellizcamos. ¿Cómo van? Cero, cero. Es el minuto, ¿qué? Como el minuto cuatro o cinco, más o menos. Se me hace que se va a parar porque estaba pirateando la edad, señor. Bueno, qué gusto saludarlo. ¡Venga, señor! Dígame usted, me da mucho gusto que venga así, vestido como de Winnie Pooh. Sí, señor. De amarillo con rojo. Ah, no sé. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo que Winnie Pooh? Es mi primo hermano. Ok. ¿Qué pasó? Dígame. Dígame, señor. Sí. La verdad es que vamos a ver el video. ¿De qué? Sí, pinches gandallas. Ey, no digas groserías. Señor, échame el video, chinecuyo. ¿Quiénes son los gandallas? A ver, explíqueme. Ahí está, mire. No puede ser. Es una iglesia, ¿eso? Oiga, señor. Sí. Ya ni la chingan los rateros, señor. Hasta la pinche iglesia se... Que se me entran a robar la noche, no pedo. A donde quieran. O qué. Como quieran, cabrones. Pero que haya feligreses en plena misa y les den vajilla. Fíjese, esos cuates entraron con pistola, ¿no? Y órale, la limosna. ¡Cabrón! Y rece, y rece por su vida. No chinguen, cabrones. No ch... Eso sí merece unos chingues, señor. Ya, ya repasaron. Miren, róbenle su cuchar a su obispo. Ah, sí. A los obispo. Róbenle lo que quieran, cabrones. Pero no a los feligreses. Pero no a los feligreses. Esto ocurrió en la parroquia de San Jorge Martín, en el fraccionamiento Vallarta, San Jorge, allí en Guadalajara, Jalisco. Ah, ch... En cuestión de minutos, con arma en mano, vestidos con playera blanca y gorra negra, despojan de sus pertenencias a las personas que se encontraban en la capilla en adoración al Santísimo. O sea, estaban padres, ¿no? Hijo de su Santísima Madre. Por mi culpa, por mi culpa y mole, Doña María. Por su culpa les metieron ahí uno de verdad, señor. Qué barro. Ya, ya la delincuencia está imparada. ¿Sabes qué, señor? Sí. Bueno, ahorita voy a ver partido. Me estaba chupando. Gracias. Muy bien. Bueno, eso ocurrió allá en... Qué bárbaros. Allá en Guadalajara. En Guadalajara, en la parroquia de San Jorge Martín. Fue el pasado 4 de abril. En las redes sociales está circulando este video. En el que se ve... Vuelvemos a correr aquí, porfa. En el que se ve a estos ladrones que entran con pistola en mano. Uno de ellos con pistola en mano. Vecido con playera blanca, que es el cuate que está hasta acá. Mire, es este. Y órale, suelten la lana. No puede seguir, ¿eh? Qué barbaridad. En México se producen 5 millones de colillas de cigarros. 5 millones de colillas de cigarro al año. Las cuales en el futuro podrían ocuparse ya para hacer ladrillos. Y es que algunos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Tecnológica de México, la UNITEC, presentaron un proyecto para que todas las colillas de cigarros, miren más, puedan hacer con ellas ladrillos. Y a su vez, claro, poder hacer casas. El proyecto Ecofilter, ganador del premio de esta casa de estudios a la innovación tecnológica para el desarrollo social, consiste en extraer la pulpa de la celulosa de las colillas para generar una pasta de la que elaboran materiales como el de los ladrillos. Inclusive, podrían hacer también macetas, aislantes acústicos, cartón y papel. Bien, por estos fulanos. Al menos 257 personas lamentablemente fallecieron, murieron en uno de los peores accidentes aéreos que se tenga en la historia, allá en Argelia. Entre los fallecidos figuran nada más y nada menos que 247 pasajeros, 10 eran miembros de la tripulación. Es uno de los accidentes más lamentables de la aviación allá en Argelia. El avión se desplomó, están investigando las causas. Ya le digo, 247 pasajeros, la mayor parte de las víctimas, eran militares. Aunque también viajaban algunos familiares de estos, según la prensa local. Y no sean gandallas en la Ciudad de México, ya nadie puede estar seguro. Y es que hasta a una policía, mujer, le volaron su celular a esta que usted ve en pantalla. ¡Qué gandallas son! Bueno, no se puede ver bien, pero ella se llama, la conocemos todos en el mundo de la policía, como A... No es cierto, no me pusieron aquí el nombre. Pero tenía 18 años y estaba cuidando ahí la zona de la estación general A de León, de la línea 2 del metrobús. Ahí estaba. Llegó un gandalla y le quitó el celular. ¡Se lo voló a la policía! ¿Qué está pasando? Fíjese, o sea, uno puede echarle la culpa al gobierno, ¿no? Pero estamos generando personas que no le tienen un respeto a la religión. ¿No entienden? Entran a robarse la iglesia. La Catedral de Toluca tiene videocámaras. Porque en los domingos se vuelan una muy buena cantidad de carteras de los feligreses. Entonces pusieron videocámaras. En Jalisco, lo que usted lo acaba de ver, entraron cuando estaban en pleno rezo, en plena oración, los feligreses y les volaron lo que tenían. Y luego a esta poli de 18 años de edad. Y era un iPhone X. Y valió. En fin, esto le pasó a esta mujer de 18 años de edad, la joven que fue hurtada en su celular. La NASA, la agencia especial, la agencia, perdónenme, espacial de Estados Unidos, dio a conocer estas fotografías de la Luna. Son las fotografías más fidedignas que ha dado a conocer la NASA en los últimos días. Lo hizo con tecnología 4K de alta resolución. Inclusive presentó un video. Es este que... Lo podemos poner a full tantito. Porque la vez que vale la pena, es un video que está dando a conocer la NASA sobre... Veanla más. Sobre la Luna. En 4K. El video fue realizado por David Lath, de NASA Goddard Space Center. Gracias a los datos recabados por la nave espacial lunar, Harbit. El recorrido destaca la composición mineral de la maceta, la evidencia de hielo de agua superficial en ciertos puntos cercanos al polo sur. Y el mapeo de la gravedad en alrededor de la cuenta oriental. Son imágenes de la Luna que nunca, jamás, se habían visto y con esto se comprueba que no es de queso. Salió un video hace algunos días de la niña bien que pedía votar, inclusive dentro de una iglesia, por Andrés Manuel López Obrador. El video causó revuelo porque decían que si lo había hecho gente de Andrés Manuel, que lo había hecho... Pedro Torres se llama, no, ¿cómo se llama? El que estaba en Argos, gordo, que ahora tiene... No, 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 pero es otro, es otro, es otro. Ahorita le digo, ¿quién estaba haciendo...? ¿Eh? No, el Pigmenio, el Pigmenio, el Pigmenio Ibarra. Que había hecho el video del Pigmenio Ibarra de la niña bien. Bueno, pues el frente, que encabeza Ricardo Anaya justamente también ya hizo su video. Es el Chaca de Tultitlán. Véalo porque aquí también nos hacen la invitación a los ciudadanos para que votemos por estos cuates. Ese es el nivel de las campañas que tenemos. Hace apenas unos días me borraste la sonrisa, cuando en medio de la gente les negaste nuestro amor. Sé que crees que para amarme debería ser diferente, piel morena, pelo negro y reguetona sin pudor. Te equivocas, Almudena, no es mi barrio, lo que anhelas, lo que quieres son mis besos, son mis manos, mi calor. Para amarme y para darme el tesoro de tu cuerpo, no tienes que impresionarme ni votar por obrador. Soy un chavo piel canela con la mira en el futuro, estudiante y empresario, un joven trabajador. Voy a darte lo que quieras, no te fallo, te lo juro, no tienes que impresionarme ni votar por obrador. Te equivocas, Almudena, no es mi barrio, lo que anhelas, lo que quieres son mis besos, son mis manos, mi calor. Chavo Chaca Pati. Se llama El Chavo Chaca. Es el video que, digamos que contrarresta a la publicación también de audio y video. Te voy a entrar. Espérate, cabrón, hijo. Me está manoseando, señor, me agarró mis narguitas. Oiga. Chau Luca, Chau Luca, Chau Luca. ¿Cómo van? Espérate, porque es utilería. ¿Cómo van, Los Yalos? Es muy resistente, miren. ¿Cero cero? ¿Sí podemos verlo a todos? No, porque es como una pirata. No podríamos, estamos ahí. Saludos a Yasmín García Rojas, te mandamos un abrazo, querida Yasmín. A María T.T. Rodríguez y entonces el conejo ya no vive en la luna, se mudó. ¿Qué? Saludos. ¡Ya no hay conejo! ¿Te acuerdas antes cuando estaba chalto? Es que, ¿por qué me pido? Ey, ey, ey. Oye, en los cuentos de... En los cuentos. En los libros de texto de la primaria, venían algunas historias sobre la luna. No me veas así, porque me enamora. ¡Ay, se me antojó! Este, venían, venían ahí algunas historias particularmente prehispánicas de que en la luna había un conejo. Oiga, señor, usted de verdad me admira, lo admiro. Me admira. O sea, es... Oye, gordo, no puede ser, es pirata. No, señor, es original. Es... A ver. ¡Ay, joder, la chingada! No me digas así. Es original, espérense, señor. Es pirata. No, señor. Pero... Es de algunas temporadas pasadas. Pero como de cuando... De los setentas. Cuando iba... Creo que este todavía no era... Estupiñán, dice ahí. Estupiñán. Sí. O sea, es estupiñán, dice. No, señor. Es que, la verdad, ahora... Sí. ¿Qué pasa? Señor, siempre vengo a hablar de bronco. Ya cámbienme, picha, guión. ¿Qué pedo? Suéltame al bronco. ¡Ah, caray! Ay, señor, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Ya... A mí se me hace que... Dice... El señor dice... Que sí, que sí son sus firmas. Que son todos... Todas las firmas y todo... Fueron y que sí... Legales. Pero ahí está, mire. Ejemplos. Ejemplos de... Este chavo se llama... Espérate, ponle pausa. A ver. Guzmán, Fausto, José Luis. José Luis, Fausto, Guzmán. Se parece a mi compadre este cabrón. Luego está otro. Déjale correr, Chiniquil. ¡Córrele! Échale. Es que, ¿por qué no editan así una por una? Pues es que ya sabe que uno tiene... ¿Quién lo hizo? Pues es al Chiniquil. ¡Mire! Acá está, mira. Margarita, ponle pausa. Margarita Velázquez Gómez. Gómez Velázquez. ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que es una tía, ¿eh? No chingue, señor Bronco. De verdad, no la chingue. ¡Eso es mentira! Domicilio Victoria 215, Colonia Centro. En Colima, Colima. Ah, señor, la verdad. Qué barbaridad, señor. Qué poca vergüenza del Bronco. Y bueno, ya va a ser candidato a la presidencia de la República. Pero dicen que así presentó las credenciales. Con su cara. Y a ver este... Alejandro Rodríguez Encinas. Muy bien. Señor, ¿qué onda? Me están esperando. Dicen la chabas, ¿esta la huerota? ¿Cuál huerota? ¿Nos vamos a ir a ver el partido? No hay ninguna huerota. Bueno, ya. No hay ninguna huerota, ¿eh? Bueno, ya, llégale. Sale, llégale. Muchas gracias. Gracias por su comunicación y gracias también por su confianza. Le voy a presentar imágenes que usted me manda. Pónganme ahí, no sean malos las redes sociales para que me sigan enviando. Esta calle, vean nomás... Ese es un baldío en la calle Xitle, en la colonia Xinantecatú. Y ahí está la basura. Pero esto no es culpa de las autoridades, ¿eh? O sea, no podemos estar aquí culpando a las autoridades. Es culpa de nosotros los vecinos. Somos unos marranotes. Somos unos marranotes los vecinos. Porque ahí está el baldío viejo, tira la basura. Y ahí vamos a tirar la basura. Ahí están las redes sociales, Cuadratín, Estado de México, por donde usted nos ve. Ahí está el Twitter, Cuadratín, guión bajo, Edomex. Y ahí está también el WhatsApp para que me mande fotografías o videos. 72, 24, 15, 66, 44. 68, 44. Bueno, usted da algo. Ahí está chiquito, ¿eh? No, no, no. Y ahí van las mías también. Bueno, ahí están las de Cuadratín. Pero ojalá que me quiera enviar sus fotografías. Esto es en la calle Xitle. Ojalá que las autoridades nos echen la mano para recoger la basura. Pero a partir de ahí, y es un tema de nosotros los ciudadanos, ¿eh? Ahí está trompudos, pero no cochinos. La ciclovía que les voy a presentar es de San Francisco, Tlax y la Alcalpan. Vean nada más. Es la ciclovía. Y así se estacionan los automóviles. No tienen vergüenza. Hay que respetar, cara. Y las autoridades que se pongan a chambear ahí, que nos echen la mano, y que quiten estos gandallas. Es la ciclovía y ahí se estacionan. Bueno, no puede ser. Eso es de San Francisco, Tlax y la Alcalpan. Gracias también a las autoridades que entiendo ya también están trabajando en el asunto. Muchísimas gracias. Es tiempo, si usted me lo permite, de El Dato Inútil con César Montes. Gabriel, amigos de Cuadratín. En el Dato Inútil del día de hoy, sabían ustedes que el primer canto co-registrado de un polvista, data de 1884, y decía así, ¡Rai, rai, rai! ¡Tigger, tigger, tigger! ¡Sí, sí, sí! ¡Bum, bum, bum! ¡Ay! ¡Prinston, Princeton, Princeton! ¡Ra, ra, ra! Este fue el Dato Inútil. Nos vemos la próxima. La primer porra que se registró, ¿verdad, César? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a quienes ya se están comunicando conmigo. Hoy es el Día del Periodista Mexiquense, y le mando un abrazo con mucho cariño a todos los periodistas del Estado de México. Hoy es el Día del Periodista Mexiquense, y me dice María Teté Rodríguez, María Teté Rodríguez. Felicidades a todos los periodistas en su día. Muchas gracias. Oigan, y les recuerdo que ya está circulando en algún punto del Estado de México la revista de Cuadratín, Estado de México. Buena revista, buen número este. Está en la portada Toño Flores, que es el presidente de la Federación Mexicana de Tenis. Hubo Copa Davis, ganó México la Copa Davis, pero además también emprender de manera sustentable el día a día. Tiraderos clandestinos en la entidad del Estado de México. En la entidad, perdóneme, Tiraderos de Basura en la entidad. Impulsa Toluca acciones para revertir el cambio climático, bien por Toluca. En los distintos espacios editoriales, ahí está mi columna, usted la puede ver, la foneada del Cicerone, ojalá que quiera también verla. Busque la revista. ¿En dónde está la revista? En todos lados menos. En todos lados menos en el Fischer, hijos de su rep. No nos dejaron poner revistas, cosa que agradecemos, porque además salió un estudio de que el marisco en Fischer está echado a perder. No es cierto, no sé. No lo va a decir. Pero bueno, gracias. Ya nos vamos. Gracias por su comunicación, gracias también por su compañía, y gracias por su confianza. A nombre de todo este equipo, yo soy Gabriel Flores Arjun, y esperamos que gane el Toluca, la final de la Copa Corona MX. El marcador en estos momentos es de cero, cero. Nada para nadie. Ojalá que los diablos se lleven el triunfo. Gracias. Muy buenas noches. Descansen. Todo bien. Y con el director. Tiene melo, pero bien. Tiene melo. Duro Mambo. Tiene melo. Duro Mambo. Tiene melo. Tiene melo. Tiene melo. Salsa, tiene melo. Tiene mucho melo. Tiene melo. Salsa, tiene melo. Se le puso azúcar. Duro Mambo. Le pones melo. Pero bien. Imagina usted a su municipio siendo eficiente y eficaz Con sistemas que atiendan al ciudadano las 24 horas del día Y los 365 días del año sin hacer filas En Cifo Technologies tenemos la solución Cifo Technologies, acercando el gobierno a los ciudadanos Que vamos a tener nuevo contenido en Chorizo.tv Y un nuevo programa padrísimo que se va a llamar Xenicolars Lo va a llamar Inside Out, que va a estar padrísimo Y es de moda e imagen, así que no se lo pueden perder ¿Y qué más va a ver? También tenemos un noticiero ya, 9.30 de la noche ¿Con quién mi querida Cristina? Gabriel Flores Darchunia, un besito Porque va a estar súper interesante Y deportes también, así que no se lo pueden perder Por Chorizo.tv Y próximamente el cuadradito de México También vamos a tener un nuevo programa Donde vamos a juntar tres hombres, tres mujeres Y un bebé Y un bebé Y un bebé No, un bebé no Va a estar súper picoso No, va a estar muy bueno Tienen que estar revisando nuestras páginas Para poder ver nuestro contenido Les mandamos un besote de Chorizo.tv ¿Y yo también mando un besote? No ¿Ves? Chorizo 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 Chorizo